Quiero agradecer a Dios y también quiero agradecer a todo mi pueblo peruano. Yo sé que ellos han estado muy emocionados desde muy temprano. Yo siempre no les quise defraudar, ellos confían mucho en mí. Obviamente también a mis auspiciadores, a todo mi equipo que ha estado detrás mío. Es un equipo muy grande. Yo definitivamente quiero agradecer hasta el mínimo que me han apoyado, porque desde que llegué a la vía Panamericana me apoyaron muchísimo, la parte médica, toda la logística, es todo detrás mío. No solo es que yo he salido a correr y ya, se me vienen muchas cosas, muchas personas apoyándome. En especial también quiero agradecer a mi familia, a mi entrenador y a todo el Perú. Esta medalla es para ellos, el récord Panamericano, todo se lo debo a ellos, porque yo iba justamente pensando en el recorrido. La competencia ha sido bastante dura, ha sido sacrificada, no ha sido tan fácil. Mantenerse a un ritmo bastante dura para poder yo adelantarme y poder estar delante, de las americanas, las brasileras, que también ellas han estado muy bien preparadas. Y obviamente tuve que salir al frente y hacer mi propia carrera. No ha sido nada fácil, pero tampoco nada imposible. Se ha podido lograr, no lo tomo como revancha, porque en el 2015 también yo sé cómo estuve preparada para poder lograr la medalla de oro y obviamente tengo el récord Panamericano. Pero igual yo confío en mi preparación, confío en mi entrenador, confío en las estrategias que hemos podido aplicar. Yo sabía que se iba a dar esto, porque obviamente cada vez estamos preparándonos muy duro. El entrenamiento, el sacrificio es mucho más duro y obviamente tenía toda la seguridad el día de hoy. Yo creo que todo el cansancio ya se ha podido controlar con toda la emoción de la gente. Yo sé que las vibras me han transmitido y muchísimas gracias. Es algo inolvidable. Yo lo tendré siempre presente en mi corazón, porque he vivido lo máximo y eso en ninguna otra competencia lo había vivido así. Yo compito siempre pensando en mi madre, en mi padre que está en el cielo, mis hermanos y toda la gente. Toda la gente que a veces en las calles siempre están ahí apoyándome y eso yo lo he sentido desde que bajé del aeropuerto cuando yo llegué hace cinco días y obviamente la gente estaba muy, muy emocionada y yo quise estar al margen, quise estar en la vía Panamericana concentrándome y no quería distracciones. Y obviamente quería el día de hoy solamente hacer mi carrera, terminar los 42 kilómetros y obviamente todo, gracias a Dios, salió muy bien.